Marco Tristán es un joven solitario que porta los estigmas de Jesucristo y no tiene amigos, al menos reales o vivos. Un día, cuando se dirige a un panteón, es secuestrado y encerrado en una oscura cabaña acechada por lobos. ¿Cómo podrá escapar si ellos están en todas partes? ¿Acaso convertido en pastor de ovejas y encarnar una fábula de pastores?